¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Zona Deportes. Desde ahora, en los próximos minutos vamos a dar un repaso a lo que fue la semana deportiva y en lo que viene. Estamos en plena vorágine de pretemporada, a las puertas de la feria y el Málaga que ha conseguido un trofeo, el Trofeo Costa del Sol. 34 ediciones del Trofeo Costa del Sol, después del parón lo consigue el conjunto blanqueazul y lo ganó ante otro malagueño, el Antequera. La vez primera es que se enfrentan dos equipos malagueños en el Trofeo Costa del Sol, victoria para los de casa, por dos goles a uno. Ahora vamos a ver algunas jugadas de ese partido, en donde consiguió la victoria el Málaga. Recuerden, el Málaga lleva en la pretemporada dos victorias, un empate y cero goles en contra, que no es mala cifra teniendo en cuenta que esto ha hecho nada más que empezar, el trabajo del conjunto blanqueazul. Voy a comenzar presentándole, como siempre, a nuestros compañeros, comenzando por nuestro compi José Luis Sabatel. Hola, Saba. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Muy rápido, ¿te gustó el Málaga? Seis. ¿Sí o no? Sí, seis. Gracias. Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches. Contéceme, ¿sí o no? ¿Te gustó el Málaga? Me gustó el Málaga, sí. Y está también con nosotros Juan Durán. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Kiko. ¿Te gustó el Málaga? Seis. Perfecto. Gracias. Es la nueva medida. A ti cuando te pida una chica un baile, tú le dices seis, ¿no? Tú me preguntas por si o no, yo te digo que si el sí es diez y el cero es no, vamos a seguir. Vale, está bien. Bueno, el Málaga que consiguió la victoria frente a la Antequera, ante 8.000 espectadores, un poquito más, ¿no? 10.500. Unos cuantos más, unos cuantos más, unos cuantos más. Y con el retorno, el trofeo Costa del Sol, que es buena noticia. Sí. Y bueno, con dos golitos de dos hombres que no solían marcar goles y que son buenas noticias, el de Kevin y el de Loren. Y ahí vemos el cambio de banquillos, que el Málaga ha decidido cambiar de zona de banquillo local por... Por la otra. No, sí, hombre, ya, pero... Pero qué te decir, estamos perfectos hoy, Sabatel, ¿eh? No, estamos que no tenemos coordinación. Sí que es cierto que... Superstición. Exacto. Superstición. Bueno, superstición o... Yo creo que es más algo psicológico, algo de decir, oye, quemamos todo lo antiguo, cambio, año nuevo, vida nueva... Y Izer quería un cambio y era el banquillo. Sí, pues vaya tela. ¿No pedíais cambios en el banquillo? Pues toma. Ahí tenéis, ahí tenéis, cambios en el banquillo. Bueno, vemos ahí el trofeo en el arranque del partido, árbitro rinconero. Ojo. Habrá Domínguez Cervantes. Sí. Y la alineación del Antequera con su segunda indumentaria y la del Málaga. ¿Algo que comentar con respecto al once? Bueno, el once realmente no va a ser el once titular o no esperamos que sea titular, más que nada, porque no creemos que Diego Murillo vaya a ser el lateralejero titular. Tiene que llegar Víctor García, que va a acabar llegando, lo confirmó Pellicer y lo ha ratificado hoy Lore Juarros. Así que, salvo eso y alguna excepción más, quizá la presencia de Genaro cuando Ramón se recupere, que ojalá sea cuanto más pronto mejor. Y hay que ver sobre todo arriba, porque empezó Roberto por derecha, después salió Dion y fue Roberto al centro, Lorenzúñiga a la derecha, después salió Roberto, Lorenzúñiga al centro, otro a la derecha. Hay mucha variación en la zona de ataque, evidentemente tienen que llegar muchos jugadores, pero sí que es cierto que papeles como el de Dani Lorenzo, como el de Kevin Medina, como el de Juande, parece que se asemejan un poquito a lo que va a ser el Málaga. Unos primeros 20 minutos, Juan, en el que el Málaga tuvo presión muy alta, presión alta para intentar robar cerca de la portería, y rapidez de control de juego, muy poquitos toques. Sí, fueron los 10 mejores minutos del Málaga, yo creo que en el encuentro, porque tuvo la acción Roberto, que creo que estaba anulado por fuera de juego, y luego también Dion y un mano a mano. Y sí fueron los mejores momentos del Málaga, con circulación muy rápida de balón, también los mejores minutos de Dani Lorenzo y de Sangali, y luego a partir de ahí ya se fue apagando el equipo, pero como dices, esos 15 minutos de presión muy alta y de circulación muy rápida y con muy pocos toques finaliza la jugada. Y con pocas variaciones del estilo Pellicer. Sí. No ha habido evolución en el juego de Pellicer, seguimos viendo prácticamente las mismas disposiciones, en esta ocasión otro 4-3-3, no un 4-4-2 como en otros días de la pretemporada, y muy definido, parece el 11 con lo que tiene ahora mismo, porque repite un poco lo que fue el último partido de pretemporada. El 11 y sobre todo lo que tú dices, el juego, lo que el equipo plantea. Así que es cierto que he comentado muchas veces que este Málaga puede tener plantilla, tiene una plantilla para poder jugar a otra cosa, y de hecho para sacarle más rendimiento, más jugo con otro tipo de sistema, o con otro tipo de modelo de juego, pero sí que es cierto que con Pellicer sabemos a lo que vamos. O sea, Pellicer es esto, Pellicer es, de hecho lo decíamos cuando marcaba el gol del Málaga, que es cuando mejor está Málaga, cuando más cómodo, cuando más sólido se le ve, y eso es lo que busca Pellicer, adelantarse, evidentemente cuanto más templado mejor, y ahí afianzar líneas, juntarse mucho. Después planteó ese 4-1-4-1, primero con Sangali, porque cambió a Genaro, que es un poco raro ver a Sangali de pivote, pero sí que es cierto que quería un bloque muy compacto, y yo creo que lo acabo encontrando. Ah, había una duda con Pellicer, era si el Málaga iba a jugar de la misma forma contra Almería que contra Antequera, y cuento una anécdota, el entrenamiento previo al día de la Almería, Pellicer decía todo el rato, vamos a robar arriba, y en tres segundos finalizamos. Y es lo mismo que hizo el Málaga, tanto con el Almería contra Antequera, yo personalmente esperaba cierto cambio, un Málaga con más posesión de balón, pero Pellicer se mantiene en lo suyo. Fiel a su estilo. El Málaga con Pellicer es un equipo que los primeros 20 minutos se le ha enchufado, los últimos 20 minutos suele acabar bien el partido. Ahí vemos el gol de Loren. Sí. El gol de Loren, que buena noticia, que marque el Loren. Mira cómo lo celebra. Lo celebra además con mucha rabia, Loren es un jugador que no había marcado con el Málaga, que no estaba encontrando esa fortuna de cara a gol, y sí que es cierto que es un balón que se encuentra en mitad del área, pero tiene el olfato para acabar cazando la bola. Buen centro de Joaquín Gabilondo, hay que decirlo, que ya el ronrón este de que cuando el primer centro es malo, no levanta la bola, no tal. Joaquín Gabilondo es un buen centrador, lo estábamos viendo, y Loren la cazó. La verdad es que le viene muy bien al Málaga, que Kevin Medina y que Loren Zúñiga, que son jugadores que no tienen fortuna de cara a gol o no la han tenido en el primer equipo del Málaga, la vayan teniendo. Si le preguntas al entrenador, si le preguntas a Pellicer quién quieres que marque los goles, evidentemente te va a decir los que menos tendencia a marcarlos tiene para conectar psicológicamente con ellos. Bueno, pues ahí está el presidente de la Antequera, el alcalde de la Antequera, haciendo entrega de ese premio, y el trofeo Costa del Suelo es bastante más complicado para entregarlo. Además, lo levantaron Juan de Ramón, ojo porque Juan de sí parece que va a ser uno de los capitanes, Ramón puede ser que también, y vamos a ver quién más, lo dijo Pellicer en rueda de prensa, que la plantilla había elegido tres y él había elegido dos, así que serán cinco capitanes, veremos a ver cuáles son los tres principales, pero ya parece que Juan de Ramón va a estar ahí. Joaquín terminó siendo capitán en el encuentro. Sí, le dejaron al final el brazalete a Joaquín. Hablaba antes si os gustó o no el Málaga Club de Fútbol, el próximo partido es ya el próximo miércoles, frente a San Fernando, partido que ha decidido el club que sea a puerta cerrada, aunque van a poder entrar los medios, pero va a ser a puerta cerrada, y ahí se puede ir ya viendo cositas del Málaga, de los nuevos, a Gabilondo ya lo vamos conociendo, buena pierna, sube tal, no termina de encandilar Sangali, está jugando pero no es diferenciador. Bueno, a ver, evidentemente todos pretendemos que Sangali, por el tipo de juego que tiene, por esa calidad, por ese toque, por esa magia que se le presupone, sea más diferencial. Sí que es cierto que van 3-4 partidos de pretemporada y hay que ver mucho más de Sangali. A mí me parece que si mantiene el tono físico y no se lesiona, puede llegar a serlo, pero sí que es cierto que todavía no hemos visto el mejor Sangali. A ver, tiene muy buenas cualidades. Yo creo que es un jugador que, en cuanto se ponga tono físico, va a ser buen jugador para el Málaga y creo que va a contar con buenos minutos. Lo que yo creo de Sangali es que el jugar con Dani Lorenzo al lado no le beneficia al todo. ¿Por qué? Porque son dos jugadores que necesitan al menos cuatro toques cuando quieren jugar a lo que a ellos les gusta. Y cuando juntas ocho toques en el centro del campo, al final lo que pasa es que o te cortan jugada o tienes que retroceder y volver a jugar con la defensa. Y son dos jugadores que tienen muchísima calidad, pero tenemos que ver cómo penetran en ese centro del campo. Hombre, ¿cuánto le queda a Ramón? Porque Ramón no llega al inicio de temporada. No, Ramón se esperaba que llegase pues para la segunda, tercera, cuarta jornada, por ahí. Sí, y ya sabemos cómo va el tema de Ramón, que suele ser bastante lento en los procesos de recuperación. Y además Ramón, que a eso se le suma, que es un jugador que por condiciones, por cómo juega, por cómo se gira, por cómo siempre busca también el contacto físico, porque al fin y al cabo en esa posición hay contacto siempre, es muy complicado meterlo directamente. Yo creo que no puede contar con Ramón hasta... No, decía porque, hombre, a ver, cuando uno hace un planteamiento de cómo creemos que va a jugar el Málaga o quiénes pueden ser el once, todos pensamos que Ramón tiene que ser titular en este equipo, claro, pero el problema es que cuánto va a tardar en estar bien. No solo que fuese titular, es que es un jugador diferencial en la categoría, ya lo hemos visto en segunda división, que es un gran jugador, pues en primera refez, tiene que ser prácticamente el mejor futbolista del Málaga a todos los partidos. Bueno, y lo que decimos siempre que es lo que tú dices ahora, una cosa es alta médica, otra alta competitiva, y para eso sabemos que hay jugadores que nada más que tienen una tiene la otra... Yo tengo la alta médica, pero no tengo la competitiva. Sí, pero ya, estrellas aparte, Jaitán, por ejemplo, es un jugador tan eléctrico que tiene... Lo veía yo, por ejemplo, otro día en el entrenamiento, ese tío está para jugar ya, está como un avión, o sea, está con un tono de electricidad distinto, entonces a la que tiene alta médica sí que es cierto que parece que puede jugar. Ramón es un tipo que es más lento en este tipo de procesos, también viene de más lesiones, así que hay que tener calma. Oye, claro, no hemos hablado, pues ya hemos hablado del trofeo Costa del Sol, ganó el Málaga, tal, 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 pero no hemos hablado de las dos, bueno, de una salida y media, porque todavía no se ha consumado la segunda, que es la de Cristian, pero todo el mundo sabe que Cristian no juega el partido del trofeo Costa del Sol, no está entrenando. Hoy ha explicado Loren Juarros cuál es la situación, ¿no? Y la movida es, en cuanto a lo de Alex Calvo, la situación contractual es complicada, el Málaga intenta por todos los medios renovar al jugador, el jugador no quiere renovar, no quiere aceptar ninguna de las ofertas del Málaga, el jugador a partir de enero puede fichar por cualquier equipo, viene una oferta de Andorra, que es una oferta económicamente para él muy interesante, por todos los que sabemos que significa Andorra y todos los... Por el esquí, ¿no? Por el fresco que hace allí y porque puede traer relojes para cuando venga a la costa. Y así se saca el pasaporte. Y el Málaga no tenía más remedio que aceptarlo, ¿no? Y el tema de Cristian pues tiene de similitud, es que el chaval ha dicho yo no quiero jugar aquí directamente. Ha dicho una cosa que yo decía el otro día también, que es que lo del arraigo. Es que Cristian viene de jugar en Granada. En el Granada, aunque es de Marbella. Es que no es canterano del Málaga. Es que un canterano raro, porque no es un canterano a luz. Bueno, no es canterano porque no ha jugado en la canterana del Málaga. Claro, entonces, tú dices, canterano por jugar... ¿Cuánto jugó en el filial? Prácticamente inexistente. Dos meses, tres meses. Y de hecho, Alex Halvo es totalmente lo contrario. Es de Córdoba, pero es canterano del Málaga y a Alex Halvo siempre que le he visto hablar se le nota el arraigo. Aunque muchos ahora lo traten de trachar en el país entero, de tal... Para nada. Hombre, sí. Dicen que la propuesta económica para él es 10 veces más que lo que compra aquí. También tiene trampa. Si se van los youtubers, no se va ahí un chaval. Pero me refiero que ese trato tiene trampa porque Alex Halvo aún sigue cobrando ese contrato juvenil que le hizo el Málaga hace años y que el sueldo, por supuesto, estaba... Lo que tiene trampa es que el Oren Juárez deje entrever que quizá habría que haber renovado a Halvo antes de que... Pero también tenéis que tener en cuenta que el contrato juvenil de Calvo no es el contrato de cualquier juvenil. El Málaga mimaba mucho a Alex Halvo porque era uno de los grandes baluartes de su cantera. Ya, pero Sergio, lo que dice Sabatell lleva toda la razón. Aquí se ha vendido históricamente que hay un plan de cantera y eso ha sido... Tú lo sabes, lo sabe todo el mundo que se ha sido una patraña gordísima. De repente nos estalla en la mano un canterano. Eso no puede ocurrir. Ha pasado aquí con gente como Juan Cruz, ha pasado aquí gente que no llega a ser jugador casi del primer equipo y se va gratis y el Málaga no saca ningún rendimiento ni deportivo ni económico. Pero es que me sorprende lo de Alex Halvo porque es un tipo del que se venía hablando antes del partido contra Las Palmas. Evidentemente cuando le marca el gol a Las Palmas al líder de la categoría en Gran Canaria ya todo el mundo quiere renovarlo y todo el mundo quiere darle el 10, darle la llave de la Rosalía de que construya. Pero sí que es cierto que de Alex Halvo yo me acuerdo que se venía hablando. De hecho, me acuerdo que estuvimos en ese partido contra el Madrid de juveniles en la federación que lo hace muy bien y que de hecho marca un gol. Se venía hablando mucho del cordobés y no se renueva. Es que si tú tienes un proyecto de cantera tienes que tener a los canteranos dos años adelante de contrato. Siempre mínimo dos años porque si tiene uno al final va a poder negociar con otro equipo. Oye, estamos viendo imágenes del gran ambiente previo al... Mira, hasta Powerful había sido. Sí, sí, sí. Pusieron unas porterías por ahí. No sé exactamente el qué porque era una especie de reto. Es que llegué y dije no sé, no he encontrado nada. No, pues no. Fíjate, sí, sí. La nueva realidad del Málaga, ¿no? Antes hacían carpas impresionantes y ahora una portería. Todas las categorías del fútbol vienen venidos. O sea, buen ambiente entre las dos aficiones no hubo un gran desplazamiento antequera, ¿no? Bueno, no hubo una zona marcada de la antequera en el estadio. Sí que es cierto que había gente de la antequera. Se dejaban ver a cuentagotas grupos de 5, 6, 4 personas con las camisetas verdes y blancas o blanquiverdes a gusto de la antequera, ¿no? Pero sí que es cierto que había muy buen ambiente. De hecho, yo veía mejor ambiente incluso que algún día de temporada del año pasado. A pesar de que la fluencia de público fuese menor, pero la gente estaba animada. Fíjate ahí el rumba. El rumboneta, tío. Estaba ahí el bueno de Francisco rumba amor y sí que es cierto que había muy buen ambiente y la gente, sobre todo, ilusionada dentro de lo que cabe. Evidentemente, estamos donde estamos, pero la gente ilusionada de que no han sido de la temporada. Bueno, pues esto no ha hecho nada más que empezar. Esta es la pretemporada del Málaga Club de Fútbol. El miércoles vuelve a jugar en el conjunto blanqueazul y enseguida vamos a tener la posibilidad de escuchar a la gente. Claro. Nos hemos ido al estadio a hacer unas preguntillas. Es que nos podemos ir donde quieras porque el paraguas de PTV nos cubre... Saca un poquillo de cable y ya se ha llegado. Vamos a hacer una pausa por publicidad y escuchamos ahora a los aficionados del Málaga. Venga, vamos a ir. A veces hay momentos en la vida en los que solo puedes contar contigo. Y contigo. Y contigo. Pues vale. Contamos contigo. ¿Qué de qué? Tú la juegas. ¿Conoces la app MiPTV? Está disponible para sistemas iOS y Android. Con ella podrás acceder a multitud de servicios de forma sencilla y sin tener que desplazarte. Tienes la posibilidad de configurar tu buzón de voz o RAMING, de llevar el control de tu consumo, consultar tus facturas e incluso añadir megas a tu tarifa si lo necesitas, además de realizar el pago de tus facturas. Recuerda, app MiPTV disponible en iOS y Android. A veces hay momentos en la vida en los que solo puedes contar contigo. Y contigo. Y contigo. Pues vale, contamos contigo. ¿Qué de qué? Tú la juegas. Aprovechando que estábamos en partido de casa y que el Málaga jugaba meses después de la última vez que lo hizo ya en partido oficial, hemos mandado a Manu Díaz a buscar la opinión del malaguismo en la previa a ese partido frente a la Antequera. A ver qué dice el malaguismo de qué se puede esperar de este año. ¿Qué parece la pretemporada del Málaga? Pues sinceramente no la he visto mucho. Las cosas como son. Yo no soy de aquí y de Málaga he venido con unos amigos para verlo ahora. Bueno, ¿y me puede decir por lo menos una porrita para el partido de hoy? 2-1 para el Málaga. Esperemos que gane. Porque están haciendo un gran equipo y si sigue así yo creo que para esta temporada por lo menos vamos a quedar mejor que la siguiente y nuestro objetivo es hacer un sí directo por lo menos. ¿Y qué cambiaría de la actual plantilla del Málaga? ¿Qué fichajes haría? El delantero centro por lo menos y un central más por lo menos. Y dime una porrita para el partido de hoy. 3-1. Sí, he visto algunos partidos sobre todo vi el del Girona y competimos bastante bien. ¿Y cambiarías algo de la plantilla del Málaga? Pues no, la veo bastante estable. ¿Sí? Sí. Y dime una porrita para hoy para el partido. Yo creo que gana la antequerada 1. A darle un poquito de... Muchas gracias. Bien, los veo con ánimo a ver si este año ya remontamos y yo creo que este año va a ir bien. ¿Y cambiarías algo de la actual plantilla del Málaga? En principio es que todavía vamos a ver cómo se van desarrollando que los chiquillos también tendrán que coger poco a poco un poquito de nivel. ¿Y me puede decir una porrita para hoy? Yo vengo a que ganen, o sea, hoy un 2-0 por lo menos. Bueno, no mucho, no mucho la verdad. Creo que la plantilla será joven, bastante joven, supongo yo. Y nada, a apoyar al equipo a muerte. ¿Y me puede decir una porrita para hoy para el partido? ¿Unas? Una porrita, una porra para el partido. Ah, una porrita. Bueno, vamos a dejarlo en... ¿Cómo es la antequera? 4-1 por Málaga. ¿Y tú cómo crees? 2-1 para el Málaga. Esto es solo un partido, la verdad. El partido como tal, si me gustó, lo que no me está atreviendo es el tema de los fichajes, que es muy poco. ¿Y qué cambiaría de la actual plantilla en el Málaga? Cambiar, yo no sé a quién sacaría o cedería, pero sí verá que al Málaga les falta por lo menos 4-5 fichajes fácil. De jugarles con nombre y con experiencia en la categoría. ¿Y me puede decir una porra para hoy para el partido? El porra para hoy, no lo sé, hombre, esperemos que gane en el Málaga, pero 1-0 mismo. Bueno, no tiene mala pinta, parece que va mejorando la cosa, va fichando cositas que van saliendo, pero bueno, a ver, hay que ver, es que no se puede decir si vamos hasta arriba o no, hay que verlo, hay que ver. ¿Y qué cambiaría de la actual plantilla del Málaga o qué fichajes harías? Fichajes, sobre todo jugadores que, algún jugador que destaque en la categoría o que venga de segunda que sea un bombazo que diga tú tengo esperanza de que el Málaga va a estar arriba. Esto no te sé decir, pero algún fichaje bomba tiene que hacer. Al principio estoy haciendo los partidos como he visto, han sido buenos, el otro día fue un partido muy bueno y a ver lo que hacemos en estos partidos. ¿Y qué cambiaría de la actual plantilla del Málaga o qué fichajes harías? Yo ficharía un central, un lateral izquierdo, un medio centro defensivo y un delantero y algún extremo derecho. ¿Y me puede decir una porrita para hoy para el partido? Hoy un 2-1. Pues de momento a mí, a ver, es verdad que todavía hacen falta fichajes y el equipo está empezando, pero a mí de momento me parece que, no sé, poco a poco, ¿no? Estamos empezando y... ¿Y qué cambiaría de la actual plantilla del Málaga o qué fichajes harías? Hombre, pues hace falta un defensa, un delantero, un par de extremos, algún medio centro, hace falta fichajes, pero bueno, poco a poco, ya está. ¿Y me puede decir una porra para hoy? Hoy ganamos, 2-0. 2-1. Ganamos. Bueno, el depredador del Málaga ha mucho muerto altibajo, mayormente con el final de ahora mismo de Alex Calvo que se ha ido del club igual que Cristian, pues esperemos que ahora no haya ningún... Ya que se ha abierto la puerta esperemos que no se vaya ni Juande, ni Ramón Enríquez y ahora que se ha recuperado Aitán Abadía esperemos que tiremos del carro y levantemos cabeza ya que estamos en épocas malas. ¿Y qué cambiarías de la actual plantilla del Málaga o qué fichajes harías? De la plantilla del Málaga mayormente lo que cambiaría es echar a esos judiciar y que pudiéramos por fin estar libres y que viniera un inversor y levantar cabeza que este escudo no se merece lo que estamos viviendo. ¿Y me puede decir una porrita para hoy para el partido? Una porrita, pues yo creo que vamos a poner el 3-1 para el Málaga. Sí, y le regalamos un bolletito a la antequera. Muchas gracias. Pues la verdad que me está pareciendo mucho mejor que la temporada del año pasado. ¿Y qué cambiarías de la actual plantilla del Málaga o qué fichajes harías? Pues sinceramente no lo sé, pero si se pudiera traería algunos de los antiguos como Duda, Caballero, Cazorla, Van Nistelro y para mí ha sido el mejor equipo que han tenido en Málaga desde que tengo el uso de razón. ¿Y me puede decir una porrita para hoy para el partido? Pues yo creo que van a quedar 1-0 ganando el Málaga, pero no las tengo todas conmigo. A mí me está gustando, la verdad, vi el partido contra el Marbella y el Almería y la verdad que me gustó bastante. A mí me está pareciendo bien, creo que este partido vamos a ganar, la verdad. ¿Y a ti qué te está pareciendo la pretemporada del Málaga? Muy bien, la verdad, que no he visto ningún partido, pero con los resultados está pareciendo bien, la verdad. ¿Qué cambiaríais de la actual plantilla del Málaga o qué fichaje haríais? Vale, yo la plantilla a mí me gusta, pero creo que hace falta tapar algunos huecos que hay sobre todo en el centro del campo y en la defensa, la verdad. en la delantera por ahora me parece bien y el portero, hemos fichado un buen portero y me parece bien. Si viene Mbappé ya está, ya está, todo solucionado, ya está, está perfecta la plantilla y con Mbappé más. ¿Y me podéis decir una porrita para hoy para el partido? ¿El qué, perdón? Una porrita para el partido. Yo creo que 3-0. 3-1 o 4-1. Ha acertado, ha acertado mucha gente, Manu estuvo ahí, tenía que haber apostado, la gente que dijo el 2-1. Me quedo con los dos últimos mensajes, uno que quería jugadores antiguos para el equipo y otro que quería a Mbappé. Cada uno está con su tiro dado. Seamos serios, tú ahora mismo, a día de hoy, te ponen dos contratos sobre la mesa, tú eres director del partido de Málaga o Mbappé o Sergio, Pablo Barbosa, Valente, Duda. ¿A qué firmas? Duda, amigo mío, no lo puedo dejar sin ficharías. Y a quién quitas. Ese sí, también es verdad. Va a quitar a Lorenzo y llega por Mbappé, en serio. Por cierto, el Málaga, que hace un rato, es que no lo hemos dicho, el Málaga ha hecho oficial que traspasa a Cristian. Correcto. Bueno, es lo que sea, más variables y según el Málaga puede llegar a un millón de euros. El máximo. No sabemos, Juan, cuánto dice el Málaga que ha vendido el jugador. Eso no. No, dice que se reserva un porcentaje de futura venta, el cual no hace público y que han acordado una transacción que con variables puede alcanzar el millón de euros. Un porcentaje que se habló que iba a ser un 50%. No sabemos si... Las variables que ya dijimos en su día, las variables puede ser... En el caso de que el jugador sea internacional... Sí. En el caso de que el Eibar gané la Liga. El Eibar suba... O sea, llegue a jugar Europa pues tanto. Lleguen tantos goles, tantos jugadores que no sé qué. Muy complicado que se cumplan todas las variables. Pues nada. Pues mira, te voy a decir una cosa. El problema de que se vaya el Eibar, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Yo me hago la idea. Porque se pierde el chorro gordo de PTV. ¡Joder! Claro. Es que allí... Allí normal. Si vamos en Eibar no... El cable gordo no... Yo creo que no hay en Córdoba. No por demérito de PTV. Hombre. Hombre. Es que allí es muy complicado. Bueno, pero también te digo, antes de que se vaya podría decirle a sus amigos que se abonaran a PTV, Telecom y recomendarle el 1650 para llamar. Hombre. Porque ahí van a tener todas las cosas guapas de internet lo más rápido posible. Además, claro, para llamar al 1650 si son más de página web planamistad.com si son más de QR... ¡Eh! ¡Oh! Soy buenísimo en esto. Soy buenísimo en esto. Así es increíble. A ver yo. A ver yo. Vamos, García, tú puedes. ¿Tú has hecho esa mano? Tiene que ser esta. La le das seguro. ¡Eh! Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, me sale también. QR. Coge el móvil, lo pone y ya tenéis plan de amistad. QR ahí, planamistad.com Y si detrás te puedes ahorrar al final del año 60 pavos. Esos no son variables, ¿eh? Eso no es invariable. Eso es fijo. Fijo 60 pavos. Con eso puede ver al Málaga en primera red. El plan de amistad, el PTU y además le das a la oportunidad a tu gente, a tus amigos, a los que quieres de verdad de tener el mejor servicio de hoy en día. No, no, no. El mejor servicio no, de tener el qué. El chorro gordo. Claro que sí, el chorro gordo. Oye, más fichajes. Es que en la mañana de hoy se ha presentado el nuevo jugador del Málaga, que jugó el otro día, Hernández, que viene a jugar por las dos bandas, puede ser extremo por uno y por el otro lado y es nuevo fichaje del Málaga que es fútbol. ¿Queréis escuchar el nuevo fichaje del Málaga? A ver qué ha dicho hoy en rueda de prensa. Pues venga, vamos allá. Bueno, primero quería agradecer a Loren, que ha hecho todo lo posible para que yo esté aquí hoy y nada, pues la verdad es que cuando se interesa por ti un club como el Málaga o un histórico con esa ciudad, con esa afición, es muy difícil rechazarlo, ¿no? Y yo creo que puede aportar mucha experiencia. El equipo es un equipo muy joven, ¿no? Yo creo que si compaginamos bien la experiencia con la juventud que tenemos vamos a hacer algo muy bonito, seguro. Bueno, pues espero que cada semana, ¿no? Compitamos, compitamos porque toda esta categoría la conocemos. Yo, como bien dice, he tenido varias temporadas en esta categoría y es una categoría en la que hay que competir muchísimo, ¿no? Porque cada partido y cada rival te lo va a poner muy difícil, así que yo creo que tenemos que centrarnos en trabajar cada semana y así seguramente estaremos más cerca de conseguir la victoria cada fin de semana. Pues la verdad que del primer día me han tratado súper bien todos, tanto los compañeros como el staff, la gente del club, y para mí ha sido una grata sorpresa, ¿no? Porque llegas nuevo tan rápido y que te acojan así de bien y luego en el campo el otro día si se ve un equipo que sabe lo que quiere hacer con balón, un equipo intenso, la afición sobre todo para ser el partido que era, creo que había, no sé si hicieron 10.000 personas, ¿no? Creo que había en el estadio y la verdad que eso para el equipo va a ser fundamental durante el año. Es que yo creo que el objetivo es cada partido y no te lo decimos porque, es que, para ir más allá, pero es que lo más cercano que tenemos es cada partido cada fin de semana. Yo creo que si pensamos más allá va a ser que nos vamos a equivocar. Tenemos que pensar en ganar cada partido y seguro que poniéndonos objetivos a corto plazo y trabajando en el día a día nos va a ir bien. el Málaga que ha presentado ya Hernández, Sabatel, y en la rueda de prensa lo más interesante quizás han sido las declaraciones de Juarros, de López Juarros que ha hablado de si va a haber más fichajes, si no va a haber más fichajes, cómo han salido los dos jugadores, etcétera, etcétera. Sí, bueno, suele pasar con el Málaga, ¿no? Que los fichajes interesan mucho hasta que se fichan, entonces ya la presentación pues dicen dos cositas y se pregunta el director deportivo. Evidentemente, la actualidad del Málaga pasa por López Juarros hoy porque hay que hablar de Alex Calvo, hay que hablar de Cristian, también de Iza Merino, había que comentar muchas cositas y el director deportivo ya las ha comentado, ha explicado lo que tú previamente has comentado que decías de los jugadores que piden salir, de las ofertas que son altas, de la oferta de renovación que se había ofertado a Alex Calvo, pero sí que es cierto que ha sido lo más interesante al lado también de Iza Merino, de ese contacto con el Real Madrid que viene de antes desde su debut con el primer equipo, como es lógico, y un poquito eso, después juega Hernández un poquito más escueto, evidentemente, como ya lo hemos escuchado, partido a partido, no objetivos, bueno, lo que... Discurso totalmente contrario a lo del año pasado, ¿eh? Sí, y discurso del futbolista, o sea, tampoco... Pues sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que distorsiona mucho, ¿no?, la realidad del año anterior, la de este año, ¿no?, en el que nadie quiere decir vamos a ser los gallitos, tenemos que ir al ascenso, nadie dice nada relacionado con eso. El año pasado se fue demasiado ambicioso y este año quizá demasiado poco. Y es que es normal, o sea, el aficionado del Málaga, yo creo que sí que es cierto que hay parte de la afición que quiere hablar de ascenso porque le parece una obligación, pero es que a la mayoría no quiere escuchar nada relacionado con ascender, además es de agosto, y me parece normal. Lo importante no es que lo digan a la opinión pública, es que lo tengan en mente, es decir, mientras que los jugadores sepan que su objetivo es el ascenso y que no consigue el ascenso el primer año es una decepción y en el segundo año de proyecto un fracaso, mientras que tengan eso en mente, a mí me da igual si lo dicen o no en rueda de prensa. Y el tema, Jorge Hernández, el fichaje, a mí es de los que menos me ilusiona, pues al final su carrera viene en un declive importante, sin ser importante en ninguno de los equipos donde ha estado, y tiene un dato muy interesante que no sé si hemos comentado en este programa, que me parece digno de comentar, y es que en su carrera siendo extremo no ha dado ninguna asistencia, lo cual a mí... Ha habido hoy un momento muy guapo en la rueda de prensa cuando un compañero le ha dicho ¿quieres aportar también en tareas goleadoras? Dime los últimos goles de este hombre. Creo que hizo... Bueno, tiene 38 goles en su carrera, creo que era el número exacto y las últimas cuatro temporadas sus números son muy malos. A ver, yo sinceramente y lo digo con ganas de llegar aquí en mes de diciembre y con mis palabras, es el jugador, es el fichaje que menos me gusta con mucha diferencia. O sea, me parece que es un jugador que destacó en el Celta, yo lo seguía mucho en la etapa que tuvo en Vigo, después en el Celta B, no en el Celta, en el primer equipo, lo cedieron al Cádiz regular, lo cedieron al Sabadell y ahí fue donde también jugó bastante bien, pero después... Digamos que el único sitio donde ha jugado bien, bien de verdad, ha sido en el Sabadell. En el Sabadell, sí. En lo que antiguamente no era la segunda B. En el Celta B, en Sabadell, sí. Sí, porque además lo ficha el Celta B, venía de Lorca, de hecho, que es su localidad natal y el Celta B lo hizo muy bien, pero desde entonces, desde el Sabadell, bastante flojito. Le guardo un buen recuerdo por ahí, por la nueva creedur alta, pero sí que es cierto que desde entonces, jugando en segunda, a mí no me convence. Y es un fichaje made in Manolo Gasparra, que se me entienda. Es un jugador que viene en declive, que a priori viene de una categoría superior a la que tú estás y lo traes al equipo y lo traes al equipo. Con lo que has nombrado ya me da igual. Es cierto, es un jugador que viene en declive, lo traes a tu equipo, que a priori es inferior a lo que ha sido su nivel en prime, para que se entienda, en su mejor nivel, y lo intentas recuperar. Muchas veces no ha salido. Alguna vez se le vi en Tete Morente y otra vez a Aaron Níguez, ¿no? Bueno, pero también hay que tener en cuenta que viene de segunda división, Durán, y que al final baja una categoría. Yo creo que es un jugador válido para una plantilla de 22 futbolistas. No creo que vaya a ser titular, no creo que vaya a ser muy importante, pero creo que algo aportará. Y una pregunta sobre lo que pasó este pasado fin de semana, lo que han sido ya los dos partidos, llevamos tres partidos de pretemporada, esta semana tenemos dos más, que jugamos el miércoles, como hemos dicho, y el sábado. Me gustaría preguntaros, viendo lo que se ha visto, valga la redundancia, ¿qué necesitamos? ¿A qué tiene que traer Lolo Enjuarros? Pues papel y boli. Contando a Víctor García, contando ya en plantilla a Víctor García, un lateral izquierdo. Víctor García es lateral... Víctor García es un lateral izquierdo, que viene de haber jugado en el Castellón, su última etapa en Polonia, y viene al Málaga, lo confirmó Pellicet, lo confirmó Lolo Enjuarros, así que no es oficial todavía, pero va a venir, así que aparte de Víctor García, a mi juicio falta un lateral izquierdo, un central, un centrocampista y un delantero. No creo que vayan a mil cuatro, pero me va a hacer mal de cuatro. Yo creo que dos laterales, uno por cada banda, un central seguro, un extremo y un delantero. Lateral izquierdo, no lateral derecho, me quedo con Vilal, en la centro defensa uno más, un pivote defensivo, que sea el que va por encima de Genaro, siempre por encima de Genaro, en cuanto a nivel y en cuanto a todo, y luego un extremo diestro, que sea diferencial, pues no tenemos ninguno. Es que no estoy muy de acuerdo con vosotros, no en las peticiones, es que yo creo que todo lo que estáis diciendo, me sobra gente. O sea, yo creo que el Málaga no va a hacer tantos fichajes. Pero es lo que hace falta. O sea, extremo de hecho. Yo por ejemplo, veo, lateral seguro, uno como mínimo o dos. Uno como mínimo. Uno como mínimo va a venir, porque bueno, que es Víctor. Que es Víctor. No lo tengo yo tan claro. Medio centro yo no lo veo. Yo creo que tampoco va a llegar. Si el Málaga mantiene a Ramón y a los que están y no sale ninguno, no va a fichar medio centro. Es que estamos en la tesitura del año pasado, en la que se decía que no se iba a fichar a un medio centro. Apareció la oportunidad en Diage, que ahora evidentemente es un fichaje pésimo, pero en su momento pintaba muy bien. Apareció la oportunidad y se fichó. Yo creo que el Málaga ahora está… Yo creo que es distinto. Yo creo que no vamos a traer extremos. Eso de oportunidad de mercado… No vamos a traer más extremos. Pues hace falta extremos. Con Juan Hernández se acaba. Es el error más grande que no vendría mal. Antes de un extremos traemos otro lateral largo. ¿Quién tiene por la derecha? Bueno, se supone que Jaitán y la rubia, ¿no? Jaitán… Jaitán, vale. O sea que vas a la primera federación solo con Jaitán, que a mí es un jugador que me encanta. Jaitán, que está lejos, ¿no? Es que la rubia va a jugar por ahí y el otro día jugó otra vez por ahí. Bueno, pero es que… Otra cosa que a mí no me guste tampoco. Claro, pero es como si digo que no hace falta delantero porque tenemos, aparte de Loren Dio, y Roberto, tenemos a Alfonso Herrero que es delantero de vez en cuando y a… ¿Qué te digo yo? ¿Se diga? Y a Joaquín de Vilondo. Es que no son extremos. Yo lo que no entiendo es jugando el mal a 4-3-3 y siendo Juan Pé un 6, Sangali un 8, Dani Lorenzo un 8, Ramón un 6, vas a confiarle el puesto de 5, que para mí es el equilibrio del equipo, a Genaro. Que oye, que puede ser válido en primera red, pero el día que se te lesione Genaro no tienes pivote. El gran problema es que yo creo que a estas alturas de mercado es complicado encontrar un 5… También lo parecía el anterior, que apareció un día ayer. Que luego llegó como llegó, ¿no? ¿Qué os digo del día ayer? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, yo cuando lo vi bajar del aeropuerto, cuando estabais vosotros de allí, yo estaba pensando, ojo, este es el hombre que nos va a dar la… Sí. De hecho, yo salí de ahí y me estaban diciendo es que nos va a ascender este tío. Este hombre… Sí, por lo que sea, no… Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, el Málaga que tiene dos próximos partidos. De baloncesto, ¿me cuentas alguna cosita antes de irnos a otros temas? De baloncesto de momento poquita cosa, sí que es cierto, ahí, por si a alguien le sorprende, sabes, contra quién jugamos la primera jornada, Unicaja, jornada 1 de Liga ACB, ya se conoce el calendario, salta la sorpresa, Lenovo Tenerife, Unicaja, Lenovo Tenerife, volvemos a jugar contra el… Segunda jornada de Liga, Lenovo Tenerife. Y tercero, Lenovo Tenerife, sí, correcto. Lenovo Tenerife, primera jornada de Liga, así que volveremos a encontrarnos. ¿Cuándo empieza la pretemporada? La pretemporada la semana que viene, ya empieza el equipo que agiste. ¿El lunes? El lunes. El día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. Madre de amor hermoso, ¿no puede ser otro día? A ver, tú vas a entrenar. Yo no, joder, pero… Por cierto, muy, muy complicado en inicio de calendario, lo estuve viendo y de las primeras ocho jornadas creo que son seis y siete contra equipos punteros de la Liga. Sí, las primeras jornadas son Tenerife, Zaragoza y Valencia Basket. O Vasconia, creo que es la quinta. Son equipos complicados, pero también te digo, el año pasado… Hay que ganarle a todos, tampoco pasa nada. El año pasado se empezó perdiendo contra la Peña y contra Vasconia, además con muchas dudas y mal no fue la temporada, tampoco, ¿no? Bueno. Un seis. Y viene a la Selección Nacional, ¿no? Que ya está en Málaga para entrenar, para jugar contra dos pedazos de Selecimes. Viene a la Selección Nacional para jugar contra Estados Unidos y Eslovenia, los tres que empiezan por ex, ¿no? Parece un poquito. Y sí que es cierto la baja de Ricky Rubio, que se ha confirmado por temas de salud mental. Lo ha confirmado él, lo ha confirmado la Federación Española de Baloncesto, así que desde aquí un abrazo para Ricky Rubio y hay que darle visibilidad a eso también. Bueno, ha habido regatas este pasado fin de semana, la Fórmula 1 del remo mediterráneo. La Fórmula 1 sin motor y sin combustible. Como tiene que ser. Y la araña ha vuelto a tal, era el gran premio de Málaga que se ha realizado entre el muelle 1 y el muelle 2 y es que ha hecho triplete. Se puede decir que la araña al Mediterráneo es lo que el Red Bull a la Fórmula 1. Puede ser. Ahora mismo sí. El próximo fin de semana se disputa la última prueba, que es en Torre del Mar y ahí ya se conocerán los vencedores, quiénes van a ser los Verstappen del remo mediterráneo. Oye, pues mucho animal a la araña, ¿no? Entre todos. Claro que sí. Y en Balonmano también, este pasado fin de semana, empezó la pretemporada del Cosa del Sol. Las chicas que consiguieron un nuevo, un primer triunfo de pretemporada frente a Elda y la verdad que fue una buena piedra de toque. Hay algunas bajas por las selecciones, pero bueno, buena piedra de toque y de aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte al entrenador, a Suso Gallardo, que ha perdido a su padre en las últimas horas y de aquí, en nombre de toda la casa, queremos mandarle un abrazo muy fuerte al entrenador de nuestras chicas, del Cosa del Sol, en un día seguro, complicado para él y para toda la familia del Cosa del Sol. ¿Y sabes los que son ahora mismo los número uno? Sí. Aparte de PTV, con el tal, tal. Sí. ¿Los número uno en qué? En Vela. Claro. Es que, escúchame, se han hecho 11 regatas en la Copa del Rey. Vale. 11, las han ganado todas. ¿Qué dices? Es un equipo de bandera. El barco del Teatro del Soho, Caixa Val, que ha ganado todas las regatas. Eso no lo creo. No tiene rival. Tercer año consecutivo, campeón de España, de Copa del Rey, el barco de los banderas. Este sí que es el Red Bull. Joder. Es que, ¿cómo es? Es increíble. Madre mía. Niversidad meña es capaz de ganar tanto. Qué vueltita por el velero, madre del amor hermoso. Bueno, pues enhorabuena, dejando a la vela malagueña en todo lo alto y disfrutando. ¿Queréis ver algunas imágenes refrescantes? Hombre, que estamos en plena periodo vacacional y unas buenas imágenes de vela vienen fantásticos. Dale, dale, dale. Mira, mira qué bonito, niño. Ostras, qué barco, ¿no? Hombre, ese barco, por lo que sea, y además cómo corre. Ahí está Doreste, que es el que lleva las manijas del barco con Javier Banderas. Sí. Y ahí veis, el campeón de España, campeón de la Copa del Rey, de nuevo el barco del Teatro del Soho, CaixaBank. Nosotros con estas imágenes tan refrescantes nos vamos a ir. Sí. Nos vamos a despedir con ellas. No volvemos hasta después de la feria, no, después de la, ya con la liga empezamos. Que por cierto, aquí nos estoy escuchando, disfrutad de la feria. Hola, por favor, pasadlo bien. La playita y todo. Nosotros nos vamos a pasar bien. Nosotros seguro estaremos en la caseta de PTV algún día. Que se hidraten, que hace calor. Claro, hay que hidratarse. Hay que hidratarse. Pero no con lo que están pensando estos tres, con lo que estaba pensando yo. Chicos, gracias. Pasadlo bien. Pues es un placer. Hasta la vuelta. Estaremos pendientes de todo lo que pasa en el mundo del deporte aquí en esta casa. Sean felices. Adiós. Adiós. Que de qué ha patrocinado este programa. Gracias. Adiós. 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 Adiós.